Un abuelo se encuentra escribiendo un cuento y su nieto le pregunta, ¿Estás escribiendo un cuento acerca de mí? El abuelo le contesta, posiblemente, pero más importante que el cuento es el lápiz con que lo escribo y quiero que vivas tu vida como este lápiz. El lápiz no tiene nada especial, pero tiene cuatro cosas que debes aprender. Primero, aunque parece solo un pedazo de madera, lo que le da su valor como lápiz es el carbón que se encuentra adentro, así que el exterior no es tan importante como el interior. Segundo, para mostrar el carbón hay que cortar la madera, lo externo. Cuando suceda, habrá dolor, pero mientras más se corte, mejor afilado estarás. Esto sucederá con cada proceso de vida que, aunque doloroso, sacará lo mejor de ti y utilizarás lo aprendido para escribir algo nuevo en tu vida. Por último, sobre todas las cosas, debes recordar que un lápiz sin una mano que lo dirija, que le guíe, es nada. Finalmente, el abuelito dijo, Yo quiero que entiendas que, al igual que este lápiz, tú, sin la mano de Dios que te dirija, eres absolutamente nada. La grandeza de tu vida no está en ti mismo, ni encontrar el gran potencial que tú puedes tener. Tu grandeza se encuentra en Dios, quien controla cada trazo que se da con tu vida. Él quiere darte una vida abundante, llevarte a hacer cosas más grandes de las que jamás habías pensado. Él comenzó ese deseo que está en ti, y solo se puede completar cuando tú aprendas a dejarte dirigir por la mano de Dios. Para dejarte dirigir por la mano de Dios, tú necesitas entender quién es Dios para tu vida. Entonces entenderás que su mano está siempre obrando a tu favor. El día que entiendas quién es Dios, podrás entender quién eres por tu relación con Él. Porque Él es quien maneja tu vida, quien saca lo mejor de ti, quien escribe tu mejor historia. Porque tu vida haya tenido momentos buenos, y actualmente estés pasando por momentos malos. Pero déjame decirte que tu historia aún no ha finalizado, aún no llega a su fin. Aún falta mucho y más aún sabiendo que Dios ha prometido que su obra es de principio a fin. Él no ha terminado contigo. El salmista David, en el capítulo 42, versículo 5, menciona ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. El salmista reconocía que pese a su mal momento, esto aún no terminaba. Su historia no llegaba al fin, pues aún había de alabar a Dios por lo que Él habría de hacer en su vida. Nosotros, al igual que el salmista, no podemos dar todo por perdido, porque nuestra historia aún no llega a su fin, pues Dios hará cosas maravillosas en nuestra vida. Puede que en este momento llores, pero tranquilo, pronto estarás riendo. Puede que en este momento estés pasando una enfermedad difícil, pero pronto tendrás salud. Puede que estés pasando por escasez, pero pronto habrá provisión. Los tiempos difíciles tienen que pasar, mas la recompensa de Dios en medio de tu fidelidad a Él es maravillosa. Aún no se ha escrito el último capítulo de tu historia, así que tranquilo. Dios tiene un final de impacto y mucha bendición para tu vida. Tu historia aún no ha finalizado. Prepárate para ver los mejores capítulos escritos por aquel que ama tu alma, quien te conoce como nadie más. No pongas un punto final en donde Dios sigue escribiendo tu historia. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.